¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes, señores, a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión les traigo lo que andan siendo, pues, unas cuantas herramientas o, bueno, cosas que te pueden servir para acampar, este, y bueno, sin mods, con comanditos, señores. Entonces, pues, agregamos ítems bastante interesantes. Agrega el flipping bag, unas trampas de osos, pues, las tiendas de campaña, hasta una mochila en la cual puedes transportar cosas. Y también un tronco de esos, como los que ven en las películas, los troncos que se sientan así mientras acampan. Este, bueno, no sé, está bastante épico y puedes decorar muy bien, pues, tu ambiente cuando te vas de excursión o te vas a, no sé, donde al bosque, ahí a pasar un rato, ¿no? Entonces, pues, está bastante, está bastante bonito y, bueno, vamos a ver si podemos llegar a los 1500 likes en este video. Ese es el reto. Ah, yo sé que se puede, señores, porque ustedes son bien pros. Y, bueno, ahora sí, fuera de rodeos. Le doy un golpe a esta gallina. Comenzamos. Tenemos que sacar un bloque de comandos antes de hacer que funcione. Y, pues, ya saben que el bloque de comandos lo sacamos con diagonal give, espacio, arroba, p, espacio, Minecraft, dos puntos, comand, y un bajo, block. ¿Ok? De esta manera, nuestro Minecraft nos da un bloque de comandos. Lo ponemos, pegamos el comando que les dejo en la descripción aquí, lo activamos con cualquier cosa o fuente de redstone, y, pues, el bloque de comandos va a empezar a salir, bla, 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 p, pam, se está creando una máquina gigante, en la cual, pues, nos va a demostrar que es un, bueno, por así decir, un comando creado por TheRedEngineer, el ingeniero rojo. Entonces, si nosotros queremos eliminar este, por así decir, este mod, o esta, o estas cosas de camping. ¡Ay! Estos de la vez me chocan tan mal. Bueno, le damos aquí en el letrero rojo para que se elimine todo. Aquí en el letrero de este, pues, lo único que dice es que le puedes dar suscribir a su canal. Entonces, por si quieren ver más de sus cositas, ¿no? Y, pues, aquí con este cuadrito, déjenme quitar esto de aquí, que ya no lo necesitamos. Con este cuadrito verde nos dice cómo craftear las cosas. Ahí, como pueden ver, la camp, bueno, ahí te dice todo, ¿no? Te puedes decir, el sleeping bag necesitas tres de cuerda y tres de lana café. Entonces, cuando nosotros vamos por cuerda automáticamente, un, dos, tres, y lana café, pues, aquí, brown wool, un, dos, tres. Y para hacer los crafteos aquí es muy sencillo. Ojo, que nada más tienen que tirar las cosas al suelo para que funcione y, pum, pum, se crafteó. What the fuck? Se crafteó el sleeping bag y son dos huevitos, ¿no? Tenemos que se craftean uno para poner el sleeping bag, esta para dormirse, y otro para eliminarlos. Entonces, para eliminarlos, lo único que tenemos que hacer es, este, pues, darle clic derecho en el suelo cerca del sleeping bag y se va a eliminar, ¿no? No sé por qué aparecen conejos, no me lo pregunten. Pero, bueno, el punto, ¿qué pasa con el sleeping bag? El tiempo pasa muy rápido. El sol, como pueden ver, va bien rápido, va de hecho madre el sol. Parece que, parece que trae nitro el día de hoy, entonces va a bajar el sol muy rápido y la noche, evidentemente, va a pasar más rápido también. Entonces, es una buena manera de hacer que se haga de noche, porque una vez que es de día es complicado que se haga de noche, o sea, no hay manera de hacer de noche rápidamente. Pero con este sleeping bag podemos hacer eso, podemos hacer que el tiempo pase veloz, veloz. O sea, ahí ya está atardeciendo gracias al sleeping bag, nos podemos salir y pues lo podemos eliminar con el conejo este. Conejito, conejito, ahí está, ya lo eliminamos. Estos blindes ya me cayeron bien mal. Y bueno, este es el primer ítem, ya lo vamos a eliminar porque ya vieron cómo funciona. El segundo ítem nos dice que necesitamos barras de hierro, dos barras de hierro, este, para que se crafte y ya, o sea, nada más se crafte así. No, me equivoqué, me equivoqué, dos barras de hierro y una trampa de estas. Entonces, qué tontos soy. Ok, aquí tenemos lo que dicen, la trampa de los osos. Entonces vamos a aparecer vacas para que se metan en la trampa de los osos, porque pues ya saben que las vacas son con lo que nosotros podemos hacer pruebas científicas. Porque pues las vacas simplemente se lo han merecido a lo largo de los años. Ahí ponemos las trampas y ustedes pueden darse cuenta que, bueno, están bonitas, ¿no? Nosotros ponemos una vaca cerca y automáticamente se queda atrapada. Se levanta, por así decirlo, miren, se levanta la trampa y se quedan atrapadas las vacas, no se pueden mover nunca jamás en su vida. Entonces sí, bueno, ya las matamos, digamos, ya llegamos con la espada. ¡Fucking slime! ¿Quién te invitó? ¿Saben qué? Lo voy a poner en pasivo, yo no aguanto el sonido, yo no aguanto el sonido que hacen los slimes. Bueno, y ahora para activar las trampas otra vez para que se bajen, dejen algo de ir otra vez porque se me hizo de noche por dormirme. Pasas con uno de estos una palanca, un lever, pasas arriba de esto y automáticamente, bueno, se supone, what the fuck, what the fuck, se supone que con un lever. Pero, bueno, se supone que se tiene que reactivar, se tiene que reactivar cuando pasas con una palanca. No sé por qué ahorita no funcionó, pero bueno, el punto es que se vuelven a bajar. Vamos a ver si me funciona, no, no me funciona, no me funciona. Bueno, ni modo, vamos a eliminarlas, vamos a eliminarlas porque no quisieron funcionar. Pero bueno, el punto es que ahí tenemos otras trampas, vamos a hacer que el Piggy, el Piglet, Piglet, vete para allá, Piglet. Ay, es que estos Piglets hoy en día, señores. Oh, mira, solito, solito se quedó atrapado. Bueno, ahí lo dejamos toda la eternidad. Vamos a ahorrar estos ítems, ya no los ocupamos de momento. Luego necesitamos palos, palos para el siguiente, tres palos, bla, bla, bla. Bueno, ahí agarré cuatro, soy un genio. Y también necesitamos lo que vendría siendo un mechero para hacer el siguiente ítem. El siguiente ítem es la tiendita de campaña, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahí va nada más por uno. Campfire, misceláneos, tan, tan. Ah, bueno, nada, la tiendita de campaña era fogata. Bueno, el punto es que con esta podemos quemar mobs. Podemos quemar a las vacas, miren. Ay, se quemó la vaca, corre, vaca. Corre, vacis, vacis, corre. Las vacis se van corriendo, están todas incendiadas. Pobres vaquitas. Un like por las vaquitas, un like por las pobrecitas que dieron su vida por quedar bien en el video y en el review. Obviamente, estas fogatas alumbran, ¿no? Entonces nos dan una fuente de iluminación y tienen un sonido, ¿no? Como de fuego, ¿no? Este, entonces, pues están bonitas. Bueno, ya dejé en agua de día que luego a la noche me dicen, ¡Raba, no veo nada! ¡No veo nada! Ah, y luego para eliminarlas, aquí no tenemos go de eliminar, ¿eh? Necesitamos un cubo de agua, una cubeta de agua. Se la tiramos arriba y ¡pum! Se elimina. Tiene lógica, ¿no? Pues le echas el cubo de agua y, pues es como si le echas agua al fuego, se va, ¿no? Entonces, bueno. Depende del fuego, ¿no? Si el fuego es muy grande, nunca se va a ir en tu vida. Este, también necesitamos ahora lo que vendré siendo... ¡Oh, no! Ese es un mensaje de un OTB. No, señores, no le hagan caso. No piensen que fue su celular, fue el mío, señores, ¿eh? Mi, mi bad, mi bad. Bueno, el punto es que para el siguiente Grafton necesitamos estas pielecitas de conejos. Cinco de ellas y tres de cuerda. Y esto nos va a dar uno de los mejores... Bueno, yo creo que el mejor ítem de este comando, que es la mochila. Para agarrar la mochila tenemos que pasar por arriba de ella. Bueno, a ver si me dejó de agarrarla. Bueno, le pongo a meter cosas, bla, 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 bla. Y para agarrarla te tienes que agachar y caminar y te la va a dar. Y aquí la tenemos. Entonces, esta mochila nosotros la podemos poner en cualquier pedacito de inventario. Y nosotros nos vamos bien felices de la vida. Entonces, no, la mochila no es visual. O sea, no sirve una mochila en tu espalda. Sin embargo, es una forma de decir que es una mochila porque puedes guardar muchísimas cosas en un solo slot. Aquí tenemos un slot. Y aquí tenemos muchísimas cosas adentro. La ponemos en el suelo. Bueno, la tiramos y con clic derecho la abrimos. Y es como si fuese un cofrecito. Luego la podemos recoger otra vez. Déjate agarrar. Ahí está, la volvemos a recoger. Y así sucesivamente pueden craftear varias mochilas. Y pueden tener su inventario lleno de mochilas. Y cada mochila va a ser como un cofre. O sea, bonito, bonito. Bueno, eso fue la mochila. Y finalmente necesitamos este tipo de madera. La madera normal para poder hacer los troncos que les había dicho. Cinco de estas. Y nos va a dar los troncos para sentarse. Los troncos. Tan, tan, tan. Es que miren, esto. Esto me. Se me hace muy bonito, eh. Aunque bueno, los puedes atravesar los troncos. No tiene mucha lógica que atraveses un tronco. Pero se me hace muy bonito por el simple hecho que. Que queda bastante bien. Cuando tú pones todo junto. Aquí te sientas en el tronco. Tan, psh, te pon. Luego acá adelante puedes poner una fogata. Puedes poner unas cuantas trampitas. Puedes poner lo que ande haciendo tus sleeping bags. Y evidentemente va a ser una buena. Bueno, bueno, una buena. Paseada. O una buena estancia. O como se diga. En el bosquecito, ¿no? Entonces, bueno, espero. ¡No! ¡Uno te ve! ¡No quiero tus mensajes! Señores. Estoy harto de uno te ve. Arrado. ¿Lo puedes cancelar? Ya sé que lo puedo cancelar. Pero. Pero. No sé. Me va a flojera. Me va a flojera. Cancelar. Bueno, señores. Este ha sido. El comando del día de hoy. Espero que les haya gustado. De haber sido así. No se les vaya a olvidar, eh. Porque si se les olvida. Pues. Ni modo, señores. Ya que no puedo hacer nada. Dejad un me gusta que apoya demasiado el canal. Y no cuesta nada. Aquí les dejo mis redes sociales. Para quienes que me quieran seguir. El Instagram. La única red social que subo imágenes de mi vida real. Hoy, de hecho, subí una imagen. Ahí que. Pues. Muy bonita. No les voy a decir de qué. Es para que ustedes. Para que ustedes vayan a verla. Con sus propios ojos. Entonces. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Peace out. Chau. 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 Chau.